Lo decíamos, ya, ya, se encuentra con nosotros la doctora Griselda Ramírez de Cabrón, quien recibimos con un aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Muy bien. Tanto tiempo para mí, pero en realidad siempre en el programa. Es verdad, trato de venir todos los martes. Para hablar de las consultas que llegan del otro lado, pero también de temas que hacen a quienes están del otro lado, jubilados sobre todo, son futuros jubilados. ANSES, ante una nueva gestión, está adoptando nuevas políticas y lo último que se ha conocido es la posible venta de acciones. Así es. Ya era preocupación de los políticos, de varios políticos, esta inversión que tiene ANSES en distintas empresas privadas y que, bueno, le dan una renta, no es cierto, anual, importante, pero que parece ser no es de interés de este gobierno y están trabajando porque hay una ley que debería derogarse antes para que, bueno, se puedan vender esas acciones o participaciones en distintas empresas, muy importante, que cotizan bien en bolsa y de esa forma poder pagar los juicios a nuestros jubilados que hace años que están esperando. ¿Usted debe tener casos de todo tipo respecto a estos juicios? Tenemos muchos juicios de reajustes, hay varios que están en la UCADEP, en el presupuesto de 2016 se prevé 12.500.000 pesos para pagar aproximadamente 50.000 sentencias que están en la unidad de cancelación de deudas previsionales en Buenos Aires, pero quedan dando vuelta otros 300.000, si no me quedo corta, que seguramente van a tener sentencias favorables y que el gobierno va a tener que hacer frente. Por eso es que están pensando, creo que es una buena medida, siempre y cuando favorezca a nuestros jubilados que esperan desde hace años, como lo dijimos. Hay que ver en qué condiciones se dan. Hay que ver en qué condiciones, porque por ahí he leído, he escuchado que le ofrecerían una suma determinada de dinero a cambio del desistimiento de la acción y habrá que ver cada caso. Recordemos que los juicios se originaron como consecuencia del desfasaje allá por el año 2001, 2006, donde se fue aumentando la mínima, pero los que más debían cobrar se fueron achatando y crearon una diferencia que prácticamente hoy casi el 80% de nuestros jubilados cobra la mínima, lo cual resulta a todas luces injusto y es esto lo que se quiere ir trabajando. ¿Hay gente que con el tiempo ya desestimó la posibilidad de seguir hacia adelante? No, no, lo que sucede es que muchas veces fallece el titular de la acción y bueno, nos piden que declaremos a los herederos, a los causabientes que cobrarían lo que le corresponde, ¿no es cierto? Pero no, desistir en el último caso. Muy bien, hay que ir para adelante. Siempre para adelante. Y conociendo estos nuevos posibles pasos, sería bueno volver a tomar conocimiento y saber o estar atentos a lo que puede llegar a suceder, sobre todo para cobrar este juicio. Así es, así es. Pero vamos a las preguntas. En primer lugar, Marcela de Lo Verde nos pregunta, ¿para poder cobrar el ajuste de haberes de mi esposo fallecido y me piden declaratoria de herederos? Ahí está, eso es lo que yo te decía recién. En muchos casos se pide la declaratoria de herederos. Muy bien. ¿Y qué pregunta? Y bueno, ¿qué trámite debe realizar? ¿Y cuánto tiempo lleva? Bueno, claro. El tiempo, bueno, el proceso sucesorio es un proceso acotado y es un proceso voluntario. No depende muchas veces del profesional, sino más bien del juzgado en el que recaiga, de la cantidad de trabajo que tenga. Pero, bueno, es la declaratoria porque es una parte del proceso, ¿no es cierto? Es la primera parte. Y exige la presentación de los herederos, ¿no es cierto? El acta de defunción del causante, la libreta de familia y luego la publicación de dictos. Y con la reforma del código, ahora se debe esperar un poco más de tiempo. Son, luego de la publicación de dictos, 30 días para poder declarar herederos, ¿no es cierto? Y presentar esta declaratoria al juicio sucesorio. Así que para ganar tiempo. Aproximadamente tres meses, diría yo. Ajá. Bueno, para ganar tiempo hay que empezar ya. Si fallece el titular de la acción, lo aconsejable es iniciar el proceso, por lo menos hasta la declaratoria. Bien, otra pregunta tiene que ver con otro ámbito. Tuve un accidente de trabajo, me mandaron a iniciar el retiro por invalidez. Lo hice y la comisión médica que me evaluó me dio un 42%. ¿Qué debo hacer, Regina? Bueno, en este caso, ni bien reciba la notificación, dentro de los cinco días debe apelar. Lo puede hacer por derecho propio, sin tener un profesional. Y una vez que apela, la comisión médica va a evaluar si es necesario realizarle estudios complementarios, lo van a realizar y si no, lo más probable es que lo manden a la comisión médica de Rosario. Y allí evaluarán y tendrá que obtener el 66% Regina para poder acceder a la invalidez. A veces no tiene nada que ver el porcentaje que le da la ART en el lugar de trabajo donde ella tuvo el accidente con el porcentaje o los varimos que maneja la comisión médica para otorgar el retiro por invalidez. Muy bien. Atentos entonces a esa diferencia. Vectora Carbó, hace tres años que terminé la moratoria, ¿se podría iniciar juicio por el 82% móvil? Si este se llega a dar, ¿se sabe algo respecto a esto, Marta de San Agustín? Bueno, es más de lo mismo. O sea, no, si tuvo que completar los años con la moratoria, salvo que haya trabajado mucho en relación de dependencia y lo que regularizó con la moratoria sea poco y dentro de esos 10 últimos años tenga un haber que resulte desfasado con lo que cobra, en ese caso podría realizar un reajuste. Si no, si solamente compró los años con la moratoria y la canceló, no le corresponde. Doctora, tengo un hermano que hace cinco meses tiene la pensión en liquidación. ¿Por qué no le pagan? Ajá. Ese señor no aclaró si era una pensión no contributiva o una pensión en ANSES. Claro, no es lo mismo. La pensión no contributiva debería ir a la Secretaría de Desarrollo Social o al Ministerio ahí en Avenida Ramírez y reclamarlo. La verdad es que suelen demorar hasta un año en pagarlo. ¿Hasta un año en pagarlo? Hasta un año. Y si es en ANSES, bueno, está dentro del plazo, digamos, a los seis meses, tendrían que estar liquidándole. Si no, puede interponer un pronto despacho o una carta compromiso. La carta compromiso da muchos resultados y está en la página de ANSES. ¿Qué sería una carta compromiso? La carta compromiso se envía a Buenos Aires. Directamente a Córdoba 620, donde está el director ejecutivo de ANSES. En estos momentos es el señor Emiliano o Emilio Basavirazo. Y él es el que se ocupa, o los directores personalmente, de mandar a cada UDAI, donde depende el trámite, de ordenar, digamos, que se cumpla con el plazo que ANSES establece para determinados trámites. En este caso, si fuera una pensión, no tiene que pasar más de cuatro meses. Para que la persona esté cobrando la pensión. Bien. Y la última, dice, doctora Carbó. ¿Sigue la jubilación sin aportes de ama de casa? Si yo cumplo 60 años en abril, ¿cuánto tiempo antes o después debo esperar para sacar un turno? Carmen. Bueno, la jubilación que ellos llaman ama de casa es la jubilación con moratoria. Recordemos que hay una que termina en septiembre. Y que si no tienen aportes desde febrero en adelante, las que cumplieron los 60 años desde febrero en adelante, tienen que hacerlo. Porque, lamentablemente, no van a llegar, salvo que compensen que sea un mes o dos que les falte, no van a llegar al día 18 de septiembre, que ya no va a existir más, la 26, 9, 70. Va a quedar la moratoria anterior, la 24, 476, que tiene carácter permanente y que solo puede ser dejada sin efecto por otra ley. Bueno, recuerden que cuando envían un mensaje, especificar la condición, porque si no es un poco difícil. La doctora es muy didáctica, nos está contando. Adivino, adivino, sí, adivino por ahí más o menos las preguntas. Hay casos que se repiten, no sabemos. Si me dejan el documento, el teléfono, yo lo llamo, les contesto y les saco más información y a ver si los puedo ayudar también. Muy bien, así muchísimo mejor. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Yo me voy conociendo muchísimo más. Saludos a Cristian, que no sé dónde está. Y bueno, estará llegando mañana mismo a este programa. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar. Gracias.